Hola amigos, ¿veis que imagen más bonita? Aquí un conejo entre las flores, parece todo perfecto, ¿no? ¡Pues horrible! No, fatal. Los conejos no pueden estar con las plantas de interior porque la gran parte de ellas son venenosas y tóxicas para ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apartar a este conejo baby y llevárnoslo de aquí. Cuidadle, eh, cuidadle. Bueno, pues yo no soy un gran especialista en plantas. No obstante, me he traído una pequeña chuleta y tenéis toda la información en nuestro blog. Tenemos un blog que se llama elconejoenano.net, recordad, elconejoenano.net, donde tenéis un artículo donde vais a encontrar toda esta información por escrito, mejor incluso que la que yo os voy a dar, más extensa, más completa, porque muchas plantas que tenemos en casa comúnmente, tanto en interior como en exterior, son tóxicas para los conejos por el hecho de que los conejos se alimentan de plantas, las pueden comer y entonces van a tener serios problemas de intoxicación. Entonces voy a coger mi chuleta, si me permitís. Como os he dicho, ya sabéis todos que soy veterinario. Nosotros en la carrera estudiamos las plantas tóxicas, pero yo no me las sé todas de memoria. Son un montonazo. Hay un montón de plantas. Y yo os voy a decir las principales. Me he traído, de hecho, alguna de ellas para que podáis ver. Y aquí tenéis, pues, las principales, que son, pues, Amaralis, el croton, la esparraguera, la zalea y la begonia, que están aquí. Aquí tenéis la orquídea, por ejemplo, que es súper común, que la hay en diferentes colores. Pues tenéis también el aloe vera, que todo el mundo lo conoce. Y yo qué sé, pues mira, ciclame, narciso, margarita, jacintos. También tenéis los geranios, la hiedra, millones. O sea, no me voy a entretener porque son un montón. Recordad que las tenéis todas en nuestro blog, elconejoenano.net. Y bueno, espero que hayáis aprendido un montón. Si tenéis dudas, nos podéis escribir. Y recordad en mirar también el vídeo de qué hacer cuando nuestro conejo se ha intoxicado. Porque tenemos otro vídeo de cuando el conejo se intoxica, entonces qué hacer. Es muy importante que os veáis los dos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!